Metraigo de mi costa hasta que todo el mundo lo baile que nadie se quede sentado porque se da amultado y vámonos todos con el baile costeño dice시만 Ayyy, Heemangela Rempujala Heemangela, rempujala si! He geb되émangela, rempuja la no Hebenguela, rempuja la No He lanagala la rimpuja la No animal Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala